Hola amigos de CDRAS, ahora queríamos hablaros de lo que es el seguro de la responsabilidad de los directivos y altos cargos de las empresas, denominado Día Nou. En estos momentos, con esto de la pandemia, con estos problemas que nos vinieron, sin nosotros pedirlo ni quererlo, y que tenemos que vivir, se está dando y se va a dar, de hecho, habréis visto que el gobierno aplazó los plazos, es decir, los amplió los plazos para la presentación del concurso de acreedores a nivel de los juzgados. Y ahora, la última ampliación fue hasta el 31 del 12 del año 2021, del año actual. ¿Y esto es por qué? Porque se espera que haya una avalancha de concurso de acreedores de infinidad de empresas, porque no son capaces de aguantar. Y entonces, pues no les queda otro remedio que ir al concurso de acreedores. ¿Qué sucede ahí con las pólizas de directivos y altos cargos? Pues que esas pólizas de directivos y altos cargos contemplan todo ese asesoramiento, esas posibles fianzas que puedan tener, esas posibles penas o penalizaciones que pueda haber. Los directivos y altos cargos no solamente es el gerente, también el director financiero tiene una responsabilidad, también el responsable de la prevención de riesgos laborales. Esto es, la prevención de riesgos laborales no, es que yo soy una empresa pequeña y eso lo subcontrato. Sí, pero tiene que haber un responsable que es el que se tiene que encargar de que esa prevención de riesgos laborales se produzca. ¿Qué sucede con la prevención? Que si hay un siniestro, ese encargado de la prevención de riesgos laborales puede entrar en un hecho penal y puede repercutirle a nivel de su vida y a nivel de su familia, no solamente a la empresa, sino a ese empleado, que puede ser el que lleve la prevención de riesgos laborales, aunque lo subcontrate, puede tener una responsabilidad penal muy grave. Entonces esa póliza de día no, de directivos, contempla, digamos, también el abanico de las coberturas del director, el gerente, el consejo de administración, dependiendo del tipo de empresa, pero toda esa gente que tiene responsabilidades, el director financiero, el director, digamos, de lo que es los equipos informáticos, todo eso está amparado dentro de una póliza de estas. ¿Cuál es la diferencia de una póliza de estas o hacer una póliza normal y corriente? Es decir, que no tenga, digamos, unas buenas coberturas. Por ejemplo, las fianzas, hay compañías que pagan lo que es el aval bancario, es decir, el aval que tú pidas cuando te pidan el aval, ese aval para dejar la fianza, te pagan los gastos, pero claro, si tú entras en un concurso de acreedores, dudo mucho que haya muchas entidades financieras que te pueda dar un crédito o un aval. Entonces nosotros lo que hemos realizado, aparte de cubrir la infidelidad de los empleados, los secuestros de la persona y las fianzas, ponerlas la compañía aseguradora. La compañía es la que pone el importe de la fianza. Otra cosa después es que haya que devolvérselo en caso de que sea culpable. Pero de entrada lo pone. ¿Para qué? Pues para evitar embargos, para evitar ir a prisión y para evitar todo lo que conlleve esto. Las pólizas de Dianou ahora mismo están teniendo bastante demanda. ¿Qué pasa ahora? Claro, si tú ya estás en un concurso de acreedores, o estás a punto de entrar en un concurso de acreedores, o tu patrimonio lo tienes, digamos, descompensado totalmente, pues automáticamente la compañía de seguros es muy complicado que te puedan contratar la póliza. ¿Por qué? Porque ya estás en una situación de quiebra. Las empresas que ya están aseguradas, pues las compañías aseguradoras ven que el riesgo que se le ha incrementado, pero en un 150 o un 200%, y entonces lo que están haciendo en las renovaciones es poniéndolas mucho más duras e incrementando los precios bastante. Nosotros tenemos en este momento, en nuestra página web, en www.tempo.es, pues tenemos información muy, pero vamos, hasta con los artículos, todos donde se puede uno leer perfectamente las responsabilidades, donde puedo yo como empresario pecar o inducir en un hecho penal o civil, todo eso lo tienen en la página web. Pero además nosotros, a través de nuestras oficinas aquí en la Avenida de Madrid, pues no tenemos inconveniente ninguno en asesorar a todos los empresarios que crean que es necesario o que deberían de contratar esta póliza, pues que nos tienen a su disposición para lo que ellos necesiten o crean oportuno.